Sí, sí, como tú despistes, coge una racha Dio, aparezca por fin Winter y no Edwards, te puede meter el miedo. Este año no se va a ver tanto porque vamos a jugar a menos puntos previsiblemente, pero bueno, sí que hay variedad de jugadores que pueden aportar. Mira, se pone en zona la berria. Zona. Sí, señor. La zona de ajustes 1-3-1. Fliss con Jorge Sanz. Es la primera vez que lo hace en el partido con Signich en la cabecera, arriba, sí. Y muy activos. Ángel Hernández, saca para Guilin, encontró un poquito de espacio, pero llegó Mitrovic, la saca para Dimitri Fliss. Hay que tirar, pisó la línea, muy buena defensa de Araberri. Quedaban 4 segundos de posición y ahí Sanz estuvo un poco agresivo, ¿no? Le concedió más de medio metro y Winter y no lo dudó. 67. Mantiene la defensa final. 6-7-6-2. Encuentra muy bien Ángel a Guilin que se pega un bote y se pega un triple. Deban. Milimétrico. Solo escucha el sonido de la red. Nem Mitrovic. El pescado no está ni mucho menos vendido. No, no, mantiene la zona Araberri confiando en esta defensa. Ángel Hernández. Para Fliss. Amagaba con el pase, tira Fliss. ¡Qué mal tiro! Y ahí están, a falta de un minuto. Que no le ha encontrado su sitio realmente en el profesionalismo. Pero bueno, todo quedará. Jugador del año 95, Alberto Martín. Nos adentramos ya en el último minuto de partido prácticamente. El que vamos a vivir en esta posesión de Leima Coruña. Otra vez de esa zona, Carlos. Me tanto incomoda. Intentaba pasar Chucu. La bola seguirá siendo... ¡Ay! Los tanques... La bola. Los tanques...